Precisamente decían que estaban operando bandas de los 400 maguazos, secuestrando camiones en este país. Entonces, nosotros no sabemos a quién tenemos de vecino, a qué se dedicaba esa persona en Haití. No hay un registro porque ellos no tienen documentos más de 200 años en su país. Yo tuve incluso en un canal internacional donde me preguntaron al frente de un ex embajador de Haití sobre el problema de los documentos de los haitianos y él incluso culpó a Balaguer y culpa a los dominicanos porque no hemos permitido que ellos se sedulen, como si nosotros tuviéramos responsabilidad de eso. Entonces, aquí se le ha creado una percepción a los haitianos de que nosotros tenemos que ser responsables de todas sus desgracias. Busca al que está sufriendo la desgracia y ponle un enemigo y olvídate de eso. Sí. Y eso es lo que está pasando aquí. Ángelo, yo quiero también preguntarte algo. Ahora que te tengo de frente, tú eres amigo de esta plataforma. ¿Sabes que es una plataforma abierta para todos en igualdad de condición? Porque eso es democracia en los medios. Yo quiero preguntarte algo. Hay personas que han cuestionado. ¿Sabes que siempre van a existir gente que apoya y gente que cuestiona? Nadie es un billete de 100 dólares para que él le venga. Hasta Jesucristo. Hasta Jesucristo, que es el más grande que ha pasado y que está. Yo te voy a hacer una pregunta, Ángelo. Hay gente que critica. Un ejemplo. Oye, pero esa antigua orden se ven como unos militares subversivos. Esta gente parece el Ku Klux Klan negro. Porque ellos vestían de blanco. El Ku Klux Klan negro. Y esta gente intimida. ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente? ¿Cuál es el concepto del uniforme? ¿Qué representa esto? ¿Esto es un grupo armado? ¿Esto es un grupo peligroso? ¿Esto es un grupo paramilitar? ¿Qué tú tienes que aclarar con eso? Supongo que es bueno aclararlo. Para que la gente no se te diverge. Nosotros, primero que todo, por eso la gran mayoría de la población nos apoya. Somos un movimiento patriótico. Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN. Con la conducción de Ariel Lara. Bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy, con un contenido actualizado, señores. Requiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Visión RDN. Tenemos 211 mil suscriptores con más de 37 millones de visitas. Hoy nos visita un gran amigo, un joven, señores, que siempre se ha mantenido de manera correcta en la sociedad. Él es una persona que siempre ha estado del lado para defender el valor patriótico, defender la soberanía del país. Y es una persona que ha ganado mucha credibilidad porque su movimiento nunca se ha vinculado a ningún partido político. Además de que hay algunos que han dicho que es un movimiento subversivo, un movimiento que viene siendo como una FARC. Y son cosas que no son así porque yo participé en una de sus marchas. En una no, en todas sus marchas. Pero lo que yo he podido notar de experiencia es que es algo cívico. Algo que la misma Policía Nacional ha reconocido el gran comportamiento de ellos. Y ellos están siempre apegados a lo que es la ley. Y principalmente hablan del tema con relación al vecino país que es Haití. Y hablo de su presidente, Ángelo Vázquez. ¿Cómo estás, Ángelo? Todo bien, Gray. Y muchísimas gracias, Ariel, por la oportunidad de estar aquí en Visión RD. Claro. Ángelo, nosotros vimos la última marcha. Pero, como dice la ley y la Constitución, que también hay libertad para hacer reuniones siempre y cuando sean con fines lícitos buenos. Que ustedes como ciudadanos organizaron esa gran marcha. Que vimos muchas personas. Y en esa marcha ustedes hicieron unos discursos muy interesantes. Donde, al otro día, ya el presidente de la República, o la presidencia de la República, se vio una reacción. De que destituyó al antiguo director de migración y ahora trae al general Levy Ballester. ¿Cómo ustedes han visto ese proceso? Bueno, nosotros en esa parte vemos que puede ser que sea una buena decisión. Ya que desde los tiempos de Balaguer no veíamos un militar en un cargo como de migración. Que hoy en día hace tanta falta que se ponga orden. Y eso nosotros lo vemos bien. Ahora, nosotros podemos poner a Duarte en esa posición. Y si la soberanía nacional sigue minada con todas esas ONG reconocidas por la Procuraduría General de la República, no van a dejar trabajar bien a migración. Si el presidente no baja raya de que tiene que darse el LVL para que migración actúe como tenga que actuar para defender la soberanía nacional, también no vamos a tener nada. Es hora de que ya todo el pueblo dominicano nos pongamos a una. de que aquí se haga y se cumplan las leyes como tienen que ser, por encima de quien sea. Sí. Ángelo, nosotros también vimos una reacción. Incluso yo noté que por lo menos un sector que se identifica que hay muchos ilegales, vi todo encondido. Porque vi una reacción también de la presidencia de la República, pero a través del nuevo director de migración que van a empezar ya varios operativos para ver si se logra la repatriación semanal, como dijo el presidente, de 10 mil ilegales. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, he escuchado muchísimas personas decir de que la logística para eso, bueno, el transporte de migración no da ahí el personal. Migración hay que meterle más dinero. Aparte de eso, si se hace en conjunto con el Ejército y la Policía Nacional, puede ser que se pueda hacer los 10 mil apresamientos toda la semana. Ahora, la frontera hay que controlarla, porque de nada sirve nosotros acá 10 mil y la frontera abierta. Entonces no vamos a tener orden nunca, ese va a ser el trabajo de nunca acabar. Sí. Tiene que haber una, tiene que haber una unión. Una unión completa en el país. Del cuerpo militar completo. Y de la población, que la población ya deje de alquilar a ilegales, que se sancione al que le alquile un ilegal, que se sancione al que contrata un ilegal, sin importar a quien sea, sea del Estado, sea hasta el mismo presidente, usted contrata un ilegal, hay que sancionarlo. Una empresa multa. Sí. Hay que hacerlo ya. Porque hay, tú tocas un tema muy interesante. Quizás el gobierno en Ajeto vamos a hacer las deportaciones, pero también el pueblo tiene que coger conciencia con los alquileres y con estos tipos de cosas. No es que nosotros tenemos que ser partícipes en la calle. De que si nosotros vemos migración que atrapa un haitiano o un haitiano y se lo quiere llevar, usted ve una gente interfiriendo con eso, esa gente deben de llamar a la policía y arrestarla. Sí. Porque están interfiriendo con el trabajo de migración. Al mismo tiempo, le hacemos un llamado a todos los dominicanos que si ven un dominicano interviniendo, queriendo grabar eso, usted mismo haga un acto patriótico y hable con ese dominicano y llámale la atención y pare eso ahí mismo. Porque no podemos seguir interfiriendo con el mal que nos va a destruir en el futuro. Sí. Yo quiero también preguntarte, la marcha que van a hacer el sábado, eso va, ¿verdad? Eso va, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Algunos preguntarían, Ángelo, bueno, pero se preguntarían. Bueno, pero el presidente de la república, ya vemos al general Lee Bayertel que se está alineando a repatriar y vemos muchas cosas por lo menos positivas después de la primera marcha. Positivas después de la primera marcha. Bueno. O sea, que se le va a observación, porque yo mismo le voy a observación. Si eso no pasa así, nosotros los medios estamos para criticar y para estar ahí. Pues nosotros le vamos a observación y continuidad. Pero si se realiza bien, eso es lo que queremos. Pero, Ángelo, ¿qué busca entonces la segunda marcha? Yo creo que tú le explicas al pueblo dominicano que hay una confusión con eso. Bueno, nosotros, ¿qué buscamos con la segunda convocatoria permanente en la Plaza de la Bandera? Sí. Primero que todo, que veamos que se tomen las acciones que se han prometido que se van a tomar, ya que nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumplan las leyes, pero no de palabras, sino de acciones. Lo segundo es que nosotros queremos que se persiga esas ONG desarticulándolas y quitándoles el reconocimiento y el financiamiento de los cuartos de nosotros y que las palturientas en los hospitales ya haya un control real con eso, que esos niños que se han quedado fuera de las escuelas públicas, hay una oportunidad, porque esos son el futuro de este país, para que después no nos estemos quejando, que nos hallamos un delincuente en la calle que quiere matarnos por un teléfono, porque usted no quiso darle la oportunidad. Sí. ¿Y tienen otra visión más de la misma marcha? Bueno, nosotros le vamos a hacer un llamado al pueblo, nosotros no podemos bajarle ahora ni un poquito, porque ahora nos están escuchando y tenemos la oportunidad de que se arreglen todos los problemas de nuestro país, que hemos venido todos mismos luchando, años y años, tenemos más de una década en esto. Sí, con este tema. Entonces, los años pasan, hay mucha gente de mucha edad luchando en esto, pero como digo yo, ahora que tenemos fuerza, ahora que tenemos que luchar para que se haga, porque no podemos esperar que se nos vaya la fuerza, es ahora que hay que hacerlo. Sí. Anistía Internacional, dice que este país es racista con el tema de Haití. Nosotros dicen que somos un país racista, pero ningún país ha sido más benevolente con Haití que República Dominicana. Los primeros en ayudarles cada vez que han tenido un problema. El país que más haitianos tiene después de Haití. Sí. Y nosotros no lo podemos deportar, porque de una vez todo el mundo se alarma. Por el caricón no acepta haitianos. Estados Unidos mismo, que para ello igualar el problema que nosotros tenemos con Haití, aquí tienen que tener 46 millones de haitianos. Y ellos tienen 20 mil y se están volviendo locos. Y nosotros, señores. ¿Eh? Sí. Ángelo, ¿se ve eso, esa narrativa de que somos racistas como un acto de chantaje? Lo que pasa es que ese acto de chantaje se empezó a practicar en Europa para que aceptaran lo que hoy en día está pasando, que es lo mismo que nosotros con Haití. Haití viene siendo el África, que Europa tiene, nosotros tenemos Haití. Y si nosotros no paramos esto, que muchos países no quieren entenderlo. Sí. Si nosotros no detenemos el problema haitiano aquí, olvídense que el continente entero se fue. Ustedes ven el alarma y el escándalo que tienen con dos o tres haitianos. Prepárense, si nosotros no paramos esto aquí, lo que le siga el continente entero, que se van a pique. Aquí no lo va a aguantar nadie en el continente entero, se van todos. Nadie. Yo tuve en un momento la oportunidad de preguntar al presidente de la república, que me invitaron como comunicador a la semanal, y yo le pregunté sobre la situación de la banda 400 Maboso, que en ese tiempo el ejército había agarrado a uno que se llama Sansón Luis, que era de esa banda. Lo agarró el ejército y el Cefrón y lo entregaron a la policía de Haití. Tú sabes que es lo que le hacen en Haití. El bacalé le prenden una goma. Esa gente son brutales. Entonces, se ha visto que en Santiago, según medios de comunicación, no haría el área inventando, según medios de comunicación, que había presencia de esta organización en Santiago. Luego vimos, en esa misma semana, que esa misma organización hirió un comerciante haitiano, pero en Navarrete. No estamos hablando en Haití, en Navarrete. Yo vi una denuncia que hubo de los medios periodísticos de este país, donde precisamente decían que estaban operando bandas de los 400 Maboso, secuestrando camiones en este país. Entonces, nosotros no sabemos a quién tenemos de vecinos, a qué se dedicaba esa persona en Haití. No hay un registro, porque ellos no tienen documentos más de 200 años en su país. Yo tuve incluso en un canal internacional donde me preguntaron al frente de un ex embajador de Haití sobre el problema de los documentos de los haitianos y él incluso culpó a Balaguer y culpa a los dominicanos porque no hemos permitido que ellos se sedulen, como si nosotros tuviéramos responsabilidad de eso. Entonces, aquí se le ha creado una percepción a los haitianos de que nosotros tenemos que ser responsables de todas sus desgracias. Busca al que está sufriendo la desgracia y ponle un enemigo y olvídate de eso. Sí. Y eso es lo que está pasando aquí. Ángelo, yo quiero también preguntarte algo. Ahora que te tengo de frente, tú eres amigo de esta plataforma, tú sabes que tú es una plataforma abierta para todos en igualdad de condición, porque eso es democracia en los medios. Yo quiero preguntarte algo, hay personas que han cuestionado, sabes que siempre van a existir gente que apoya y gente que cuestiona. Nadie es un billete de 100 dólares para caerle. Hasta Jesucristo. Hasta Jesucristo, que es más grande que ha pasado y que está. Yo te voy a hacer una pregunta, Ángelo. Hay gente que critica, un ejemplo, oye, pero esa antigua orden se ven como unos militares subversivos, esta gente parece en el Ku Klux Klan negro, porque ellos vestían de blanco, el Ku Klux Klan negro, y esta gente intimida. ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente? ¿Cuál es el concepto del uniforme? ¿Qué representa esto? ¿Esto es un grupo armado? ¿Esto es un grupo peligroso? ¿Esto es un grupo paramilitar? ¿Qué tú tienes que aclarar con eso? Porque bueno, aclaralo, para que la gente no se te diverge. Nosotros, primero que todo, por eso la gran mayoría de la población nos apoya. Somos un movimiento patriótico que busca recatar los valores de la sociedad, volver al carril de la verdad y el buen camino a la juventud y al pueblo dominicano, darle una causa al pueblo y que, bueno, nuestros uniformes no representan más que unidad, organización, orden que hace tanta falta en nuestro país. Y eso es lo que nosotros promovemos. Sí, ustedes no están armados ni nada de eso. No, nosotros no portamos armas de fuego ya que el monopolio de las armas y de la violencia siempre tiene que tenerlo y lo tiene la policía y el ejército nacional. Ok. Ángelo, ustedes, en parte, el problema de ustedes es que se resuelve el tema con relación a Haití o es problema personal con el presidente de la república? Nosotros no... ¿O estos son mecanismos de presión para que se haga todo bien en el país? Bueno, mira, todo el mundo sabe que antes de las elecciones hubieron muchas presiones de que nosotros teníamos que ir incluso al Palacio Nacional y hacer muchas cosas que nosotros no tuvimos de acuerdo ya que venía la campaña política y nosotros siempre nos hemos categorizado de que somos neutrales en la política. Nosotros decimos que el responsable de esta desgracia son los últimos presidentes que hemos tenido por más de se puede decir 24 años ya. Entonces, esto no es el culpable uno solo. Esto comenzó cuando Lionel, siguió cuando Danilo, bueno, Hipólito anteriormente y luego Luis Abinadero. Aquí todo el mundo tiene culpa. Sí. Entonces... Que esto no es decir que con alguien en específico sino con el sistema político. No pueden buscar. Nosotros fuimos que comenzamos el primer día en conjunto con una cantante que estuvo en la Plaza de la Bandera. Estuvimos ahí. Nosotros no estamos cobrando en ningún lado. Estuvimos en la Plaza de la Bandera por la democracia de nuestro país. Ok. O sea que nosotros le protestamos a quien tengamos que protestarle porque nosotros lo que buscamos es que haya una mejoría en nuestra sociedad. Sí. Que una democracia diferente de que la gente no tenga que esperar cada cuatro años para que la cosa cambie. Para usted exigir lo que usted quiere que cambie. Entonces, nosotros estamos promoviendo una democracia de protestas pacíficas de que la gente exija lo que le pertenece lo que quiere de que entienda que usted no tiene que darle la gracia a un político o le tiró a una calle sino porque ese es su trabajo. Lo elegimos para eso. Es para eso. Entonces, nosotros no tenemos nada en específico con nadie. Nosotros somos antipolíticos. No nos mezclamos en la política. pienso yo personalmente los miembros pueden pertenecer a cualquier partido y es que la política lo que ha destruido la conciencia de la dominicanidad no ha dividido por colores y no ha llevado a la desgracia que estamos viviendo hoy en día. Con la experiencia que tú tienes Ángelo ya en el paso del tiempo que has recorrido con esta organización que se ha mantenido firme que nosotros vemos el claro apoyo que le da el pueblo porque ustedes no dan dos pesos y la gente va Y pagan ellos mismos los autobuses Y pagan ellos mismos los autobuses y todo. La gente se autofinancia porque la gente quiere este problema de Haití no afecta a todo. Vamos a ser claros. Ángelo, a tu parecer en los últimos años los últimos años de Balaguer para acá ¿Cuál tú crees que ha sido el presidente menos permisivo con el tema haitiano que mejor ha tratado el tema haitiano? De Balaguer Contando a Balaguer Contando a Balaguer 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 El único Después de ahí todo el mundo está un flojo y no ha dado con pie, con bola con nada Porque es que nosotros cada día estamos peor Sí Aquí desde cuando Lionel abrió esa puerta entonces se jodió y cada vez más y la ideología internacional se ha metido en este país y han destruido la juventud y la sociedad Entonces aquí hay que hacer una reforma total de que servicio militar obligatorio porque si lo tiene Suiza Suiza Si lo tiene Japón Si lo tiene Corea del Sur pues nosotros somos un país que lo llevan en desarrollo Sí Que tienen educación por educación de verdad Entonces nosotros lo necesitamos más Tú estás a favor del servicio militar obligatorio Una reeducación Una reeducación de servicio militar obligatorio que de ahí la gente sepa y salga que sabe dónde está parado Porque ¿De dónde vamos? Sí Yo quiero preguntarte Angelo también Luis Acosta Moreta el gallo dirigente político nosotros lo habíamos visto en marcha conjuntamente también porque ustedes no empujan ustedes no serán Era amigo de nosotros pensaba yo Sí y ustedes y ustedes nunca lo he visto yo ustedes nunca de que no usted para allá no no todo el que sea dominicano va Exacto O sea hasta de cualquier partido aunque la marcha no sea política ustedes dan espacio a todo el mundo y nosotros vimos las opiniones de él que dicen que ustedes que estos grupos de oposición de oposición porque ustedes no andan buscando buscar la presidencia de la república ese no es el fin del grupo entonces lo sectoriza como al parecer como grupo político que quieren intimidar y todo eso ¿Qué tú tienes que decirle? Bueno él no conoce a nosotros él sabe muy bien cuál es la posición mía aprendí un poco de él en el tiempo yo aprendo de todo el que ha andado de la gente que sabe más y ha recorrido más en el país Sí y nada el tiempo lo juzgará todo el sacrificio que él ha hecho en defensa de la patria que ha defendido la patria bueno yo espero que sea inteligente y no lo tire todo por la bola por por un un gobierno momentáneo porque dime qué son los gobiernos cuatro años ya pasaron y se fue entonces hay que ser consciente de lo que usted construye en su vida para que al final no lo tire todo por la bola por politiquería Sí Ángelo el concepto de la patria el norte de ustedes la patria para nosotros es todo está por encima de todo porque porque qué somos nosotros en el tiempo como polvo nada pero la patria es lo que permanece y nosotros estamos luchando para que nuestro país no viva por cinco diez o veinte años más y lo perdamos sino por aunque sea doscientos años más sigamos siendo dominicanos ¿qué tú opinas de por lo menos nosotros hemos pensado por lo menos en visión RDN de que cada dominicano yo hablaba de eso con José de que cada dominicano ponga su bandera en su casa afuera nosotros tenemos que hacer un llamado y vamos a aprovechar para hacerlo aquí sí a partir de hoy nosotros le hacemos el llamado a todos los dominicanos de que pongan su bandera en su galería en sus ventanas en sus puertas que salgamos con nuestra bandera que se note que diga en esta casa somos dominicanos y es hora de que nosotros levantemos nuestro orgullo nacional y que todo el que pueda compre un lacito dominicano de la bandera tricolor y se lo ponga en el pecho y hay que demostrarle que nosotros los dominicanos conscientes que nos duele este país estamos despiertos y somos muchos y que ahora de ahora en adelante todo va a cambiar ángelo las marchas son contra ya tú dijiste que no hay problema personal con el presidente porque hay medio que antes es diversado eso y quizá que eran como un choque más allá y nosotros somos medios responsables nosotros sabemos que no es así no es motivo de miedo ni de nada la protesta está en la constitución el presidente al parecer no tiene nada personal con ustedes ni ustedes en lo personal hablamos en lo personal no en la marcha política no hay nada personal pero un ejemplo las marchas se organizan solo por el tema haitiano o por todos los ilegales hasta de otra nacionalidad porque aquí hay muchos ilegales de otra nacionalidad mira que pasa que en este país quien viene en un avión tiene que montar según identificación un pasaporte no es igual que el que cruza por la frontera y ese es uno de los problemas que pasa aquí lo otro es que nosotros no tenemos vuelvo y digo nada personal con nadie ya que nosotros nos sumamos a todo lo que sea a favor del pueblo si el presidente dijera bueno yo tengo todos los poderes del estado hasta para modificar la constitución aquí vamos a hacer una reforma servicio militar obligatorio vamos a mejorar la educación para la población vamos a agarrar y controlar la paturiente en los hospitales al mismo tiempo vamos a controlar la frontera se resolvió esto vamos a darle para afuera a todo el que es ilegal en este país se limpia esto se arregló el pueblo mismo mira no tuviéramos nosotros ni que existir si el general Lee Ballester en este momento Angelo cumple con el mandato que se le dio vamos a poner un ejemplo un hipotético caso el general cumple y empieza a deportar los 10 mil ahí tiano como ustedes verían la acción o hay que aplaudirlo si se cumple hay que aplaudirlo si aquí se cumple en la ley el presidente podría pasar a la historia como el primero que dijo bueno después de Balaguer hicimos algo si y este es el mejor momento porque porque es su segundo mandato y el último entonces que mejor que eso para finalizar si ahora que tú tocas la palabra finalizar llega un amigo que tenemos en común que el tiempo tú sabes que un dictador pero yo en esta parte final a esa cámara yo creo que tú le hagas un llamado al pueblo dominicano bueno señores miren mucho hemos recorrido un largo camino para que hoy en día se nos escuche a este nivel que nos están escuchando para que el pueblo despertara como hoy están despertando hoy tenemos una oportunidad con la historia de que cambiemos el rumbo de nuestro país el momento es ahora o nunca y no hay vuelta atrás tenemos que salir a reclamar lo que nos pertenece el orgullo nacional nuestra dominicanidad y que se vea que nosotros lo que queremos que se cumplan las leyes simplemente que se sancione quien haya que sancionar y que nuestro país tenga la oportunidad de seguir que nosotros sigamos siendo dominicanos Ángelo tiren para adelante de verdad que si ustedes son una organización cívica que ha dado muestra de que le duele la república dominicana por eso ustedes tienen el respeto de todos nosotros y nuestros medios cubrirán la incidencia de todo lo que lo que pasa allí que yo sé que es una marcha cívica y tranquila pacífica y vamos para la plaza de la bandera este sábado a las 5 de la tarde y en el monumento de Santiago también está todo el Luperón y estaremos también invitando a todos los dominicanos en todo el país en cada parque Duarte que saquen su bandera nacional y que digamos ya se acabó hay que hacer cumplir la ley y que el dominicano tome conciencia allá sí Ángelo muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad señores suscríbanse a nuestro canal de YouTube activen la campanita de notificaciones sigan a Ángelo Vázquez en todas sus redes sociales y como siempre les digo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!